La silla que yo tenía se fue a leer y maría que nos convirtió La silla que yo tenía se fue a leer y maría que nos convirtió Allá viene en busca de mía, ya que no la quiero yo Que como yo no tanto es que te querías Tú te vas con tu madre, Manuela, quien te quiera llevo a Manuela Ahí tú te vas con tu madre, Manuela Tenía clarita que ya quedaban las cuentas De la semana ayer los gitanos Porque tienes sangre de reyes Que llena de aplausos, pa' que te relajaba ¡Ale! 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 ¡Ay... ¡Ay, tengo pena porque tengo! A la cocina de mi alcohá, son desde el dios pelo, ay, melón. A la cocina de mi alcohá, son desde el dios pelo, ay, melón. A la mesa de puñal, ay, dame ese puñal. A la cocina de mi alcohá, son desde el dios pelo, ay, melón, ay, melón. A la cocina de mi alcohá, son desde el dios pelo, ay, melón. Ay, por qué yo no puedo, ay, melón, ay, melón, ay. Ay, ay, melón. un pandero te sube perrilla chica y tu le pones el cordel y tu le pones la guita y con cuáles lo que lo quiero yo lo dando yo como si lo mandaran Franja gobernado te quiero ya te quiero ya ay, nosotros somos gitano y nos somos señorito que nosotros Que nosotros pertenecemos, que nosotros pertenecemos Ay, a la provincia de Bellito, y a la provincia de Bellito Me voy con mi madre Manuela, que yo me voy con mi madre Manuela Que yo me voy con mi madre Manuela, donde me quieras llevar A la provincia de Bellito, y a la provincia de Bellito, y a la provincia de Bellito Me voy con mi madre Manuela, donde me quieras llevar A la provincia de Bellito, y a la provincia de Bellito Gracias